Estimado estudiante, bienvenido a la asignatura de Derecho a la Comunicación y la Información de la Universidad Técnica Particular de Loja. La presente asignatura se imparte en quinto ciclo de la carrera de comunicación, teniendo una valoración de tres créditos. Su estudio permite analizar las regulaciones y la jurisprudencia en comunicación, tanto nacional como internacional, así como las orientaciones de las instituciones líderes en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. En el transcurso de la asignatura se estudian las leyes orgánicas de comunicación, de acceso a la información y conexas vigentes en Ecuador. Entre los principales temas de análisis y debate en esta asignatura destacan los derechos de la comunicación e información, las emergentes preocupaciones respecto a los discursos de odio y las prevenciones en el mundo digital, es decir, la naturaleza y límites en los derechos relacionados a las potestades de los ciudadanos para emitir y recibir información, como lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde esta perspectiva, la asignatura ha sido organizada en diversas unidades que le permitirán profundizar en torno a los siguientes temas. En el primer bimestre, sobre el derecho a la información y la democratización de la comunicación. Las normas y tendencias internacionales del derecho a la comunicación y la información. Las características de un régimen de derecho a la información y la transparencia y acceso a la información pública en Ecuador. Durante el segundo bimestre se estudiará el marco legal de la comunicación en Ecuador, la importancia y función del derecho a la libertad de expresión en el sistema interamericano, la libertad de prensa y los periodistas, el futuro y los desafíos de las políticas de comunicación y las discusiones en comunicación e información. Tenga la certeza de que en todos los conocimientos abordados en la asignatura le permitirán fortalecer su perfil profesional y lo capacitarán para responder con pertinencia a los diferentes retos que afrontará dentro del campo laboral de la comunicación. Recuerde que, en caso de tener alguna inquietud, puede contactarse con su tutor semanalmente a través de las distintas herramientas de interacción bidireccional con las que contamos en la universidad. ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! Gracias.